y dieron la salida y se fueron a la lucha Resurrector arranca último Pradar a la delantera en los primeros metros afuera le viene a dominar Cliffy cuando transcurren los primeros 150 metros de carrera Cliffy domina por medio cuerpo Pradar está dentro en el segundo lugar a 2BitDubia se acomoda en el tercero en el cuarto desvía hacia afuera Up The Moon seguido más afuera por el ejemplar 90 Days of Winter en pelea con Neo Kataro en la baranda y al centro el ejemplar Exponential en mitad de la primera curva ya en los 1.226.15 los primeros 400 metros sigue la lucha por la delantera Pradar adentro Cliffy a la parte de afuera así entran a la recta de las cuadras Cliffy dominando por cabeza Pradar en el segundo lugar a unos 8 cuerpos detrás no hay Kataro se coloca en el tercero a la cabeza en el cuarto BitDubia en pelea con Exponential en el sexto puesto corre Up The Moon seguido de 90 Days of Winter luego Resurrector con Toufa van al poste de los 800 metros media milla en 51.22 y Pradar a la parte de adentro a la parte de afuera Cliffy Pradar domina por el pescuezo Cliffy afuera el segundo a 6 en el tercer puesto está buscándolo el ejemplar Exponential en lucha con 90 Days of Winter Up The Moon también en la pelea están bajando a los 500 y Pradar domina por el pescuezo Cliffy no cede a la parte de afuera se mantiene presionando a unos 7 cuerpos en el tercero Noi Kataro en lucha con 90 Days of Winter en la pelea también Exponential entran a la recta final Pradar sigue dominando con medio cuerpo Cliffy insiste afuera ambos jinetes al máximo a 200 metros para el final Cliffy dominando por la parte exterior se despega en los últimos 100 metros tiene un cuerpo Pradar en el segundo lugar en los 50 Cliffy se despega un poco más va a ganar por dos cuerpos para el segundo Pradar el tercero de Noi Kataro en buen papel cuarto 90 Days of Winter quinto Exponential luego llegó Obdemont más atrás Resurrector con Toufa y Bit Dovia luchando a las últimas posiciones ¡Gracias!